Miguel dice, a lo que prestamos atención determina la realidad, pero ¿cómo podemos quitar la atención a lo que no queremos? Simple, mi hermano. Es que es tan simple, es que la gente... Te lo voy a poner en una analogía diferente. Si tú me dices, ¿cómo hago para dejar de ver el video que estoy viendo? ¿Crees que tiene sentido esa pregunta? Pues yo te digo, lógicamente, que si no quieres seguir viendo el video que estás viendo, pues lo único que tienes que hacer es cambiarlo, ver otro. Si tú me dices que no te gusta la emisora que está sintonizando en tu radio, yo te digo, sintoniza otra. Ahora, cambia tu foco de atención, tienes la capacidad de hacerlo. El problema es que tú crees que tu atención depende de los estímulos externos. No. Si tú cierras los ojos y contemplas una nueva idea en tu mente de ti y del mundo, automáticamente está cambiando tu foco de atención. El problema es que piensas, por ejemplo, quieres cambiar algún área de tu vida, tienes claro lo que deseas, pero contemplas esa idea en tu mente 30 segundos y luego 23 horas y media del día, estás pensando justamente lo contrario. Porque estás permitiendo que todos los estímulos externos con los que te bombardea por el teléfono, por la televisión, en la calle, eso sea lo que determine qué es lo que estás pensando. Conviértete en el observador de ti mismo. Date cuenta. Observa así. ¿Cómo decirlo? Simplemente obsérvate. Observa tus conversaciones internas. Cuando estás hablando con una persona que te está contando quizá algo negativo, ¿cuál es tu juicio hacia eso? Esa conversación interna que tienes realmente es la base de tu vida. Cuando vas a hacer algo, si yo te digo, ¿por qué mañana no vas e inicias tu negocio? Ese que te puede llevar al éxito. Y tú me dices, no, es que no puedo porque es que esto, esto y esto. Esa programación inconsciente es la que hay que cambiar. Esa vocecita interna que te dice que no puedes es lo que hay que reprogramar. ¿Cómo la reprogramo? Porque como siempre dicen, es que me dicen qué es lo que está mal, pero no me dicen cómo. ¿Cómo la vas a reprogramar? Imponiendo un nuevo estado de yo soy capaz. Ni siquiera es necesario decirlo. La mejor afirmación es aquella que yo no digo, sino aquella que siento. Así como tú eres consciente. Si yo en este momento te pregunto, por ejemplo, le pregunto a Miguel, ¿en dónde estás? Él me dice, estoy en mi casa, en México, por ejemplo. Él es consciente de estar en su casa en México. No es necesario decirlo. Él es consciente de estar allí. Cuando tú seas consciente de estar, o de ser, o de tener aquello que deseas, lo habrás conseguido todo. Pero si tú sigues viendo lo que deseas como algo fuera de ti, aparte de ti, diferente a ti, jamás lo vas a lograr. Todo tiene que ocurrir aquí y ahora. Todo está ocurriendo aquí y ahora.